Y donde nos dan a conocer el nuevo titular de la aduana de Nuevo Laredo, el coronel Juan Edgardo Cedillo González, de la inversión que se va a hacer en cuanto a la ampliación del puente 3. Tienen asignado 1.500 millones de pesos para esa ampliación, en esa modernización de los servicios al comercio exterior. Y eso es una buena noticia para nosotros. Dentro de ello, también comentamos que en días pasados se había ido el servicio, por la falta de energía también. Dijeron que estuvieron de acuerdo en esa situación. Hablaron a la oficina central, dentro del presupuesto de esos 1.500 millones de pesos está contemplado la adquisición de algunos generadores de energía para que no vuelva a suceder. Pero mientras tanto, están dando una solución a esa situación para crear independencia de lo que es el sector de modulación, de los camiones que entran, para tener un servicio exclusivo.